Para que vean pues, muchachos, que nosotros no somos como los políticos de aquí. Ah, no, nosotros robamos de frente. Nosotros prometemos y cumplimos. Ahí se le hace, ¿no? Sí, claro. Bueno, bueno, vásele. Cojamos las copitas y brindamos. Háganle. No, yo paso, yo paso, guadañita. Es que estoy como maluco en el estómago, ¿sabes? Qué maluco, ni qué maluco. Bebé, hombre, bebé. Estas celebraciones no se ven todos los días, mirá. No, no, déjalo, déjalo, déjalo. Si el hombre dice que está suelto, dejémoslo suelto. Bueno, bueno, bueno. Porque ardan en el infierno estas cuatro garullas de la cruz. ¡A la luz! ¡Que nos dejaron su luz!